Hola, soy Giselle de la MEA y vengo a hablarte de diseño sostenible. Soy la fundadora y directora de Tres Vectores, la primera empresa B de Uruguay y estoy aquí para explicarte sobre diseño sostenible en el marco del concurso CreaCity 2030. Para entender el diseño sostenible, lo primero que tenemos que entender es en el mundo que vivimos hoy, donde tenemos diferentes problemas sociales, donde la inequidad, la desigualdad, la exclusión, el hambre, el desempleo, hoy son cifras imparables, donde el 1% de los ricos acumula el 82% de la riqueza global. ¿Eso qué significa? Que tan solo 63 personas son las más ricas del mundo y concentran la misma cantidad que los 3.500 millones de pobres. Pero no solo tenemos problemas sociales, sino que también tenemos problemas ambientales, donde hemos diseñado una economía lineal, extractiva y degenerativa, donde hoy lo que hacemos es producimos, consumimos y tiramos. Eso hace que más de 8 millones de toneladas de plástico ingresen a la corriente de desechos cada año y donde el 91% de nuestros materiales, de nuestros recursos, no se recicla. Eso significa que en 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Entonces, básicamente, el mundo tiene estos dos problemas, o son sociales o son ambientales. Un problema de convivencia es un problema social. Un problema de tránsito es un problema social. Las políticas públicas son problemas sociales. Pero también tenemos problemas de residuos, problemas de hábitat, de calidad del aire, de calidad de la vida, que eso tiene que ver con cómo el ser humano se relaciona con el ambiente. Cualquiera de los problemas que vemos en la cotidiana tiene que ver con estas dos categorías, sociales o ambientales. Incluso un problema económico también depende de estos dos, porque significa que hay o una tensión social o escasez de recursos. Pero vamos a imaginarnos que la población al 2050 va a alcanzar los 9.700 millones de habitantes. ¿Qué significa eso? Que vamos a necesitar casi tres planetas para mantener el estilo de vida actual. ¿Y cómo es ese estilo de vida actual? En sólo ocho meses, la humanidad agota los recursos que produce la Tierra durante todo el año. Emitimos más CO2 a la atmósfera que los sumideros de carbono naturales pueden absorber. Talamos y pescamos más rápido de lo que se regenera en nuestros bosques y nuestros océanos. Pero además de eso, el 20% de la población consume el 80% de nuestros recursos. Es decir, estamos provocando grandes inequidades sociales y desechos permanentemente. ¿Cómo es nuestra economía actual? Hoy extraemos, producimos, consumimos y desechamos. Esto es lo que hemos repetido durante siglos. Esto es lo que nos dejó la era industrial. El 80% de los impactos ambientales negativos se generan en la etapa de diseño. ¿Qué significa esto? Que no estamos contemplando a la naturaleza, al medio ambiente y los problemas sociales dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestros prototipos, dentro de nuestros productos. No estamos teniendo en cuenta dónde van a parar luego que se terminan de usar. Podríamos decir entonces que nuestro mundo hoy no es sostenible por errores de diseño. Todo lo que los rodea a ustedes en este momento, la computadora, la silla, la mesa, el piso, su casa, ha sido diseñado por nosotros, los seres humanos. Y si hemos llegado a los límites que estamos llegando, ha sido por errores nuestros. Es hora de hacernos cargos con un diseño más sostenible. De hecho, los residuos son errores de diseño. Estamos desperdiciando materiales y se requiere de innovación en nuestros productos, servicios y procesos para tratar de buscar un mundo sin basura. Este es el modelo que tenemos hoy de producción. Nuestro modelo es extractivo y degenerativo. Nuestro modelo no tiene en cuenta la finitud de nuestros recursos y el límite planetario. Según Naciones Unidas, nos quedan 60 cosechas. ¿Qué significa eso? Que en 60 años habremos degradado los 20 o 30 centímetros de capa de suelo vegetal que le dan origen a todos nuestros alimentos. Nosotros venimos de una producción agraria monocultivista. Tenemos que pasar a paradigmas regenerativos, a la permacultura, a donde cultivamos muchísima más diversidad de alimentos y podemos ser capaces de restaurar y regenerar nuestra tierra. Pero no solo estamos errando a la hora de producir nuestros alimentos. Hoy, esta es la tabla periódica que ustedes seguramente estudiaron en química. Nosotros tenemos 118 elementos donde 90 elementos químicos naturales prácticamente le dan vida a todo lo que nos rodea. 50% de los elementos de la tabla periódica están en peligro de extinción porque no estamos haciendo un buen uso de los materiales que nos da la biósfera. De hecho, para fabricar un smartphone, un teléfono inteligente, se necesitan 40 elementos de la tabla periódica. Para la pantalla, para los componentes electrónicos, para la batería, para la carcasa. Y a los dos años, lo estamos tirando a la basura. Estamos tirando 40 elementos de la tabla periódica al vertedero. Cuando diseñamos un producto, hay cosas que vemos y hay cosas que no vemos. Cuando nosotros vamos a comprar una botella de agua, nosotros no estamos teniendo en cuenta el gasto energético, los recursos naturales que se usaron para fabricar esa botella y el tiempo. Y mucho menos sabemos que solo el 0,001% es el costo de al agua, el 10% es de producción, el 5% de packaging, el 20% de marketing, el 20% de distribución y un 30% costo de retail y de market. Entonces, ¿cómo podemos hacer para diseñar nuestros productos y nuestros servicios que sean mucho más amigables con el medio ambiente y pongamos valor a los recursos más preciados? El diseño sostenible nos invita a diseñar dentro de los límites ecológicos. Nos invita a provocar una revolución cultural. Nos invita a poner nuestra creatividad al servicio de las causas sociales y ambientales. El diseño es muy poderoso para la economía de un país. De hecho, si yo les pregunto cuál es el país de la Ferrari, del Café Ili, de la Ciambretta, de la Olivetti, ustedes rápidamente me dicen Italia. ¿Italia tiene granos de café? ¿Cuántos de los componentes de la Ferrari realmente se fabrican en Italia? Esto es el poder del diseño. Cuando nosotros estamos poniendo nuestra creatividad y nuestra forma de hacer las cosas como valor de un país, sería muy difícil recibir una Ferrari que diga Made in China. Imaginen este caso. Si yo les pregunto cuál es el país del Toblerone, de los relojes y de los chocolates, ustedes rápidamente me dicen Suiza. ¿Y Suiza tiene granos de cacao? Este es el mismo caso. Es el poder de la innovación y el diseño el que hace al valor agregado del Made in Switzerland. Nuestros países, Latinoamérica, Uruguay, lo que necesitamos es más creatividad al servicio del valor agregado. Y hoy estamos en la divergencia de las nuevas economías. Todos somos conscientes de los problemas sociales y ambientales que tiene nuestro mundo. Y ploriferan diferentes tipos de nuevas economías. La economía circular, la economía azul, la economía creativa, la economía de los plásticos, el capitalismo consciente, la economía colaborativa y un sinfín de nuevas economías que lo que buscan es cómo resolver problemas sociales y ambientales con la fuerza del mercado. Y la pregunta es, ¿cómo el diseño puede mejorar el estado del mundo? Primero tenemos que entender qué es el diseño. El diseño es un proceso que lo que hace es buscar una solución a un problema de cualquier campo. Todos nacemos siendo diseñadores. Traemos el proceso de diseño a nuestra mente, es intuitivo. No es una ciencia exacta. Lo que busca el diseño es experimentar, fallar, prototipar. No busca resultados perfectos. Lo que busca es materializar soluciones. Básicamente, estos son los pasos del diseño. Empatizar, definir, idear, prototipar y testear. El tema es que yo puedo usar esta metodología para hacer mucho mal, porque detrás de este tanque de guerra seguramente hay un proceso de diseño, o la puedo usar para hacer mucho bien, porque detrás de estos rollers que transportan agua en África, también hay un proceso de diseño. Lo importante a la hora de diseñar es poder combinar nuestros dos hemisferios. Nuestro lado más racional y nuestro lado más emocional. Porque hace un tiempo se descubrió que nosotros no somos seres racionales capaces de emocionarnos, sino que nosotros somos seres emocionales capaces de razonar. ¿Qué significa esto? Que tengo que poner mi lado más lógico, preciso, repetitivo, organizado, científico, individualista, al servicio del diseño y también mi lado más emocional, el intuitivo, el creativo, el imaginativo, el empático, el figurativo. Seguramente ustedes se identifiquen o con uno o con otro. Lo importante es que el proceso del diseño lo que intenta es fusionar los dos hemisferios de nuestro cerebro. ¿Y qué es lo importante en cualquier proceso de diseño? El prototipo. Porque nosotros podemos estar muy inspirados. Podemos tener ideas de un vecino, de un amigo, ver una buena idea en Instagram, en un reel. En miles de lugares me puedo inspirar viajando, visitando una comunidad nueva, buscando en internet. Pero lo importante es poder llevar esa inspiración a algo concreto, materializarlo en un prototipo. El prototipo en el diseño es el momento de la verdad. Es lo que a mí me permite validar y pasar hacia otro estadio. Y hoy todo es diseño. Cuando hablamos de diseño de estrategia, de diseño de servicio, de diseño de producto, de experiencia, de modelos de negocio, de diseño de proyecto, lo que estamos diciendo es que estamos poniendo este proceso al servicio del proyecto, del producto o del servicio. Lo que estamos haciendo es queriendo empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Pero sobre todo iterar, ver cuál es el mejor camino para llegar al mejor prototipo. ¿Qué es lo que busca el diseño sostenible? Pasar de esta ecuación degenerativa de la que venimos, donde lo que hacíamos era un diseño convencional, diseño mecánico, un pensamiento reduccionista y fraccionado, para evitar la menor cantidad de quejas posibles, usando, no me importa cuánta energía, no me importa cuántos materiales, para acumular en una ecuación financiera a un diseño regenerativo, donde lo que hacemos es usar mucho menos energía, mucho menos materiales, muchísimo más colaboración entre todas las partes y emulando a las leyes de la naturaleza, inspirado en las leyes de la naturaleza. Para empezar a pensar en diseño regenerativo, tengo que entender lo que es una necesidad y lo que es un problema. Si yo tengo sed, tengo una necesidad. Pero si yo no tengo acceso al agua, tengo un problema. Entonces, si yo soy una empresa tradicional, lo que voy a hacer es crear una nueva marca de agua. Pero si yo soy una empresa o proyecto de las nuevas economías, que quiere resolver problemas sociales o ambientales, lo que voy a hacer es dar acceso al agua. Y ahí es donde viene el gran reset. ¿Cómo hacemos para crear soluciones que resuelvan problemas que aún no están resueltos? ¿Cómo hacemos para descubrir nuevos mercados? ¿Cómo hacemos para crear ambientes más sanos y saludables? Porque venimos de esta bifurcación histórica. Nosotros, por un lado, éramos empresarios y hacíamos negocios. Digo, nosotros, personas de 40 y largo. Y por otro lado, trabajábamos en ONGs para causas sociales. Y al final del día nos fragmentábamos. Entonces, todo lo que tenía que ver con problemas sociales y ambientales los lideraban las ONGs, el Estado o algunas instituciones benéficas. Y todo lo que tenía que ver con el dinero y con acumular capital lo hacían los negocios. Y a través del pago de impuestos inyectaban capital al Estado y a las ONGs. El diseño sostenible lo que te desafía es que te pares en el medio. Es que puedas vivir una visión más integrada. ¿Quién dijo que hacer plata está mal? ¿Quién dijo que no se puede resolver un problema social o ambiental creando una propuesta de valor o un emprendimiento? Porque si seguimos con esta dualidad, vamos a seguir creando ciudades insostenibles. Donde por un lado tenemos abundancia de recursos y por otro lado tenemos escasez de recursos. Y esta foto es real, no está photoshopeada. Esto es la ciudad de San Pablo, que tan solo un muro separa a los ricos de los pobres. Pero según Naciones Unidas tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible. 17 objetivos para que este mundo empiece a ser un poco más sostenible. Y voy a dar algunos ejemplos. Les quisimos traer ejemplos no de grandes empresas. Ejemplos que están pasando acá en Uruguay. Muchos de ellos liderados por jóvenes como ustedes. El primer caso es Canastas UI. ¿Cuál es el ODS que está impactando Canastas UI? El ODS 2, de Hambre Cero. Canastas UI es una web donde tú entras y podés donar un sinfín de canastas. Y luego esas canastas son dadas a personas en situación de vulnerabilidad. Tú entras a la web, decides la cantidad de canastas que quieres donar y cada departamento tiene una meta. Y tú vas viendo si ese departamento llegó o no llegó a la meta. Este proyecto claramente resuelve un problema social. En el caso 2, tenemos Compos Ciudadanos. Compos Ciudadanos lo que hace es un sistema de suscripción donde vos, si vivís en un departamento, todo lo que son tus residuos orgánicos te lo retiran en tu casa con una frecuencia que tú determines y pagando un mínimo costo, ellos gestionan tus residuos orgánicos. Y luego te donan Compos o fertilizantes orgánicos. Ellos logran transformar tus residuos en un producto. Aquí se puede ver cómo ellos ofrecen el tacho para colocar en tu apartamento o las composteras para colocar en tu jardín. Compos Ciudadanos hoy ha reciclado más de 200 toneladas de residuos orgánicos y ha compostado estos residuos, transformando y revalorizándolos en sus productos como el humus y los fertilizantes. En el caso 3, tenemos No Más Colillas. No Más Colillas es una iniciativa de jóvenes que lo que quiere es que desaparezcan las colillas de cigarrillos. Ellos tienen la meta de recolectar un millón de colillas y ya llegaron a 900.000 colillas recolectadas. Sensibilizando en escuelas, en jardines, en colegios, están llegando a la meta. Se financian de donaciones, se financian también de empresas que juntos intentan llegar a la meta. Pero además instalan estos dispositivos en distintos lugares para poder recolectar más colillas. En las escuelas lo hacen con bidones y en los espacios públicos lo hacen con este tipo de tarro de basura donde tú puedes poner tu colilla. Además también hoy se dedican al reciclaje de tapabocas, que luego se transforma en madera plástica. En el caso 4 está Hola Pueblo, que trabaja por el ODS 11 de Ciudades Sostenibles. Es una iniciativa de España. Ellos lo que hacen es, buscan emprendedores que quieren instalarse en un pueblo, que están cansados de las grandes ciudades y hacen un match entre esos emprendedores y los pueblos que están buscando habitantes. Entonces depende de lo que tú quieras hacer, si quieres hacer dulces de leche, mermeladas, alfajores, producción agrícola o lo que sea, ellos te buscan el mejor pueblo para vivir. Pero además instalan co-workings rurales, es decir, agarran infraestructuras que están en desusos en muchos pueblos y la transforman en lugares de eventos y de co-work. Sin lugar a dudas, Hola Pueblo es un gran estímulo para que los jóvenes emprendan desde cualquier lugar del mundo. Hoy Hola Pueblo ha trabajado con más de 109 ayuntamientos, ha realizado y mentorizado 70 proyectos y han hecho más de 26 cambios de vidas a familias. En el caso 5 les traigo el concepto de la economía circular. ¿Cómo podemos pasar de una mirada de residuos a recursos? ¿Cómo podemos empezar a funcionar como lo hace la naturaleza? En la naturaleza no hay residuos, es un gran aparato digestivo. Lo que es residuo para uno es alimento para el otro. Y quiero traerles ejemplos que sean aplicables por ustedes. Por ejemplo, los grandes festivales en el mundo donde hacen carrozas, escenografías, donde hacen diferentes tipos de ornamentación, están hoy trabajando con residuos. Este es el caso de la fiesta nacional de los estudiantes en Jujuy, Argentina, que utilizan todo tipo de residuos como tapitas, cucharitas, botellas, y un sinfín de cosas que van recolectando y se ingenian para hacer sus carrozas. Imaginen estos puntos limpios puestos en sus ciudades para que los jóvenes puedan diseñar sus carrozas. Hubo un caso acá, en Montevideo, se hizo en 2016 un mar de alegría, donde toda la escenografía estaba realizada de botellas recicladas, de cartones reciclados y de plásticos reciclados y de bolsas recicladas. Aquí se puede ver, por ejemplo, cómo con ingenio se puede hacer una gran puesta en escena con disfraces increíbles sin necesidad de utilizar materiales vírgenes. En el caso 6, les quiero traer a Huertas en Casa. Huertas en Casa trabaja por el ODS 12, que es Producción y Consumo Responsable, y por el ODS 13, que es Acción por el Crimo. Lo que hace Huertas Urbanas es ayudarte a tener una huerta en tu balcón, en tu jardín o en cualquier microespacio que tengas a disposición. Entonces, te venden las composteras, te dan talleres de capacitación, hacen eventos de sensibilización y además te asesoran en cómo instalar tu huerta. El sueño de Huertas Urbanas es ver todos los techos verdes de nuestros edificios transformados en huertas y así ayudar al calentamiento global. Porque la producción urbana, periurbana y los nuevos modelos de producción de nuestros alimentos y soberanía alimentaria también hacen a las ciudades más sostenibles. Pero entonces, ¿cuál es la invitación? Los invitamos a que hagan visible el pensamiento, a que armen collage, a que armen prototipos, maquetas, para que realmente puedan aterrizar ideas. Siempre con la mira en crear triple impacto, con crear valor social, ambiental y valor económico. Para diseñar sus proyectos, les recomendamos esta plantilla, que la pueden descargar desde este enlace. Entonces, ahora les voy a explicar cómo pueden empezar a aterrizar sus ideas. Esta plantilla te propone diseñar un proyecto de triple impacto. Está basado en el famoso Canvas de Hostel Balder, donde lo que nosotros hicimos fue transformarlo para que el primer foco sea la búsqueda de un problema social o ambiental. Entonces, por un lado, tú vas a trabajar cómo creamos valor. Por otro lado, vas a trabajar cómo distribuimos valor. Y abajo, al pie de la plantilla, cómo capturamos valor. Tiene cuatro macrobloques. Entonces, el cómo hacemos las cosas, el para qué hacemos las cosas, a quién le ofrecemos las cosas y cuánto cobramos y gastamos. Entonces, a la hora de diseñar un proyecto, lo primero que tenés que hacer es identificar un problema. Y vuelvo a lo mismo. Un problema social o ambiental hace que tu proyecto sea de diseño sostenible. Ese problema te recomiendo que lo identifiques desde la empatía. ¿Qué es lo que a ti te conmueve? ¿Tuviste algún problema y querés ayudar a que eso no pase más? ¿En tu comunidad? ¿Algún familiar? ¿Algún vecino? Ese problema que tú tienes más cerca es el que más te va a conmover. Si no, puedes guiarte por los objetivos de desarrollo sostenible. Ver cuáles de ellos te conmueven más y seleccionar uno para realizar tu proyecto sostenible. Luego, tienes que escribir con un post-it o con un cuadradito tu propósito. Pero ese propósito no puedes escribirlo solo. Tienes que escribirlo con los compañeros de tu grupo. Vamos a suponer que yo quiero que no haya más hambre en el mundo y un propósito podría ser hambre cero. Quiero que no exista más el hambre en el mundo. Es una especie de eslogan con el objetivo y la visión que tú querés a largo plazo. El siguiente ejercicio es que definas la propuesta de valor. ¿Qué es lo que vas a ofrecer? ¿Cuál es la solución que quieres dar? ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es el prototipo que querés poner en el mercado? Después, tienes que definir cuáles son las actividades claves. Es decir, ¿cuáles son las tareas que tenés que hacer para desarrollar ese producto, ese proyecto, ese prototipo? Esas actividades claves, lo ideal es que las definas en equipo. Que las pongas en una lista, una por una, todas las tareas que deberías hacer para llegar a la meta. En este próximo casillero, te invitamos a que listes los recursos que vas a necesitar. Materiales, en lo posible que sean reciclados, renovables y tratando de pensar en usar la menor cantidad de materiales posibles. En este otro casillero, ¿quiénes son tus aliados claves? Las alianzas que tienes que hacer para conseguir que ese proyecto se haga realidad. Debajo, la estructura de costos, algo vas a tener que gastar. ¿Quién lo puede financiar? ¿Cuánta plata es? Hacer una cuenta, un número claro, es importante para ver si tu proyecto es factible. En el casillero de la derecha, te pedimos los segmentos. ¿Quiénes son los beneficiarios de este proyecto? ¿O quiénes pueden pagar por ese proyecto? Haz una lista tentativa de todas las organizaciones y personas que podrían estar pagando por tu proyecto. En el casillero de relaciones, es cómo vas a llegar, a través de qué medios, con qué mensajes claves, con qué piezas de comunicación. Y además, que tú le transmitas tu propósito, el sueño que tenés por cambiar el mundo. En canales de distribución, es cómo esa propuesta de valor va a llegar a esos segmentos de cliente. Si es un objeto, por ejemplo, podría decirse que va a llegar a través de bicis, o a través de diferentes medios de transporte, con energías limpias, o directamente, si es un servicio, cómo lo vas a entregar. En fuentes de ingreso, lo importante es que comuniques el valor de tu proyecto, porque alguien tiene que pagar por él. Y para eso, siempre tenés que comunicar el propósito y el para qué existís, esa causa profunda por la cual tú estás diseñando sosteniblemente. Pero además, tenemos que buscar medir el impacto. ¿Se acuerdan lo que yo les dije de que No Más Colilla quería recuperar un millón de colillas? Eso es una métrica de impacto, un dato concreto al que quieras llegar y que nosotros podamos validar que realmente tienes un impacto social o ambiental. Al final del día, los proyectos con diseño sostenible se basan en estos cuatro pilares. Personas empoderadas, productos que resuelven problemas, procesos limpios y el propósito al centro de esa ecuación. La invitación que le quiero hacer es empezar a integrarnos más a la naturaleza, porque los principales problemas del mundo son hoy el resultado de la diferencia que existe entre la manera que funciona la naturaleza y la manera de pensar de nosotros, las personas. Si tan solo pudiéramos emular a la naturaleza, inspirándonos en la forma, en la función y en la lógica de operar, seguramente no estaríamos tan limitados. Y por último, quiero cerrar con los nueve principios de la biomimética. La naturaleza funciona a luz solar. La naturaleza solo utiliza la energía que necesita. La naturaleza se adapta a la forma para funcionar. La naturaleza recicla todo. La naturaleza premia la cooperación. La naturaleza apuesta por la diversidad. La naturaleza demanda capacidades locales. La naturaleza frena los excesos desde su interior. Y la naturaleza saca partido de las limitaciones. Así que, sin más, los invito a crear con la óptica del diseño sostenible, porque el futuro pertenece a las personas con propósito. Muchas gracias. 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 Gracias.